Hemos ya vivido semanas, meses con esta pandemia. Y no se ha ido y seguiremos en ella. Quisiera que tomáramos la oportunidad de agradecer a personas que están detrás de estas realidades difíciles, haciendo un trabajo enorme. Me refiero a las personas que trabajan en la limpieza, aquellos y aquellas que están buscando la manera de que nuestros espacios sean higiénicos. Es un trabajo directo con la presencia del virus. A ustedes, personas que ayudan de una manera consistente en nuestros edificios, en nuestras escuelas, en nuestras iglesias, en tantos negocios en estos días para mantener limpios esos espacios. Gracias. Ustedes y sus familias están en nuestras oraciones. Queremos que sepan que dependemos de ustedes. Y queremos que ustedes reciban los recursos que necesitan para continuar en este servicio delicado y diario. Con todo cariño, reciban nuestra gratitud y nuestro aprecio. Gracias. Que Dios los bendiga.